Música Hola, si vine, estoy ocupada, pero... ¿Cómo? ¿Y cuándo pasó eso? ¿Yo está bien? ¿Y llamaron a la policía? Mujer, pero ¿qué pasó? ¿Qué tú tienes? Si ayer me llamaste para decirme que se te perdió la cartera y la semana pasada no que te votaron de tu trabajo. Ay, hija, si yo fuera tú, en vez de irme a la línea del desempleo, me voy a dormir un chamán a que te haga una limpieza. Ay, no, 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 mujer, ya yo no soporto más tu negatividad, lo siento. A esta amiga, lamentablemente, la tuve que alejar de mi vida. Y a lo mejor tú vas a decir, pero qué insensible, María Marín, si se supone que eres motivadora y te ayudes a los demás. Sí, pero tal vez tú no sabías que la negatividad de las personas es contagiosa. Se te puede pegar como una enfermedad, de la misma forma que se te pega la papera o la gripe de otro, así te contagias. Y yo te voy a decir cuáles son las tres características principales de este tipo de persona para que las reconozcas, a ver si entre tus amistades hay uno de ellos. Número uno, le echan la culpa de todos sus problemas y adversidades a otros. Si yo tengo mal carácter, no es culpa mía. Es que mis papás me criaron así. Ellos son los culpables. Número dos, se pasan criticando a todo el mundo. Puranita, esa es una burra. Llegó hasta donde está porque se acostó con el jefe. Y número tres, la mala suerte los acompaña a todos lados. Siempre están metidos en un problema, así como la ex amiga mía que me acaba de llamar. ¿Qué quiere decir? Que si tú le conoces alguno de estos síntomas entre tus amistades, aléjate porque te vas a contagiar. Y te advierto que asimismo como lo malo se pega, lo bueno también se pega. Rodéate de personas positivas y te contagiarás de su buena vibra. A ver. Sí. Ok, no, no me puedes reconocer. Número uno. Dice así.